¡Apa, Gabriela! ¿Qué tal? Bueno, a Yander también, que te pone celosillos y no te saludo a ti. Pues ya veis, aquí estoy en Don Ivane, en San Juan, en el restaurante Ciaboga, que ya lo conocéis. Y para los que no me conozcáis, peigo Ruiz Cabestani, ciclista profesional desde el 84 hasta el 94. Y en esa época, pues, tenía que comer espaguetis, arroz, todas esas cosas que eran un peñazo. Y bueno, sobreviví. Y ahora ya me encanta comer de todo, me gusta cocinar también. Y ahora hay una cosa que trae mucho de por aquí y eso es lo que voy a hacer. A ver si os gusta. Venga, acompañadme. Pero sigue estando fino o filipino, ¿eh? Pues mirad qué sencillo es. Qué poca cosa. Unas anchoas de temporada, recién pescadas, el ajito. Y si te gusta un poquito de picantito, pues la guindilla, sal, aceite y nada más. Con esto hacemos un plato sencillo pero espectacular. Bueno, os tengo que contar que yo ahora ya no puedo desayunar por las mañanas porque los desayunos que nos metíamos cuando corría eran bestiales. Lo peor eran las contrarrelojes y tenías que hacer desayuno-comida. Te sentabas en la mesa tres horas antes de la salida de la contrarreloj y tenías que desayunar. O sea, era el café con leche, tapín, pan, el muesli. Ya te quedabas un ratito en la mesa y entonces ya venía la pasta, la tortilla, no sé qué. Todo seguido, el desayuno, la comida y tal. Sí que es verdad que la alimentación en los deportistas ha evolucionado mucho. Es verdad que era cuando las contrarrelojes eran contrarrelojes de verdad, no lo que hay ahora, esas cosas de 10, 15 kilómetros. Eso ni es contrarrelo ni nada, es un paseo que no dura nada. Eran contrarrelojes de 40, 50, 60 kilómetros en el Tour de Francia. Tenías que ir bien cargado de alimento. Ya, tú antes veías etapas de 200 y pico kilómetros, ahora son mucho menos. Pasada. Y estos no tenían las bicis que tienen los de ahora. Mira qué bonito ha quedado. Es una obra de arte esto, ¿eh? Todo el aceitito ahí, un poquito, con las anchores bien colocaditas y la sal, lo justito aquí, tita, tita. Ya está. Bien, ahora voy a preparar el sofrito. Cuando corría en bici yo no había dietistas. Es que la carrera en sí también es nueva, ¿eh? No tienen más de 15 años. Estabas en un equipo y el director pues a él le había ido bien de una manera, o no sé. Entonces, luego había otros equipos, por ejemplo, en el CAS, con Sin Kelly y eso. Ojo, eso era horrible, horrible. Porque era, comía los espaguetis y no se podía echar salsa de tomate, no se podía echar queso. Entonces eran como unas escenas que digo, pero esto tiene que hacer mal a la mente, al cuerpo, a todos. O sea, tener que comer unos espaguetis blancos, así como rara, rara, digo, un poco de alegría. O sea, que por un poco de salsa de tomate no vas a dejar de andar al día siguiente. Era terrible. Muchas veces hemos explicado que la nutrición deportiva a veces se recomiendan cosas que van en contra de lo que recomendaríamos en la nutrición en general, para la población general. Ya está el horno ardiendo, preparado para meter las anchuras allí, para que estén muy poquito tiempo en el horno. Ahora ponemos la sartén con el aceite para hacer el refrito de ajos con la cayena. Ya está, dos minutitos. Qué bueno, qué pinta hay. Ahí están todavía como un poquito cruditas. Echamos el refrito encima de las anchuras para que se terminen de hacer. Y ya está, como os veis me gusta mucho el ajito. Una vez que tienes esto, tiene tan buena pinta, no es porque lo haya hecho yo, pero es que, o sea, dale eche esto. Y ahora, un toquecito así, de perecir. Y llega el mejor momento, después de cocinar, pues el disfrutar de lo que hemos cocinado con mi amigo Alex Barcenilla, gran cocinero. Bueno, ¿te sirvo yo o...? El mejor momento, ¿te sirve? Sí. Que ya lo has hecho todo. Bueno, Ander, Abriela, nada. Os esperamos aquí, bueno, espera... Os espero, os espero. Alex, y si coincidís que estoy aquí yo, fenomenal. Hacemos una aquí del copón. Y si hay anchos, las tendremos. Alex. Qué rico. Qué gusto. Venga.